Es muy fácil decirlo Más difícil es hacerlo Pero te digo una cosa Y es que tú eres maravillosa Sabes, subir mis decibelios Llenas mi alma de energía Yo tan solo sé una cosa Y es que tú eres maravillosa Y haces que se funda el universo Y haces que me ardan las entrañas Y haces que me pasen tantas cosas Por eso serás siempre maravillosa Y haces que todo sea perfecto A veces plus cuan perfecto Contigo la vida es gozo Esto es maravilloso Y haces bailar las estrellas Y la luna canta canciones con ellas Todo se hace tan hermoso Todo se vuelve maravilloso Tú no 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 Gracias por ver el video.